Lo esperado de cada programa, los jueves son de San Rita Pitari, con el ping-pong, hoy con Juan Ignacio Sils. Bueno, Juan, arrancamos con el primer pre... La miró feo como... Me miran de reojo muy mal. Como cuando pasó el chino luna de Tigre, no el chino luna de Instituto, por el lado y Juancito lo miró. Sí, sí, me miró muy feo. ¿Lo miraste fuerte, Prediger también? No, con sus amigos y... Claro, el Neubel, el Neubel, un fenómeno, el perro lo queremos mucho. Sí, claro, pasó un montón de veces. Vino acá el programa, pedazo del jugador. Sí, sí, sí. Tremendo. Pero miraste feo en la cancha. Te clavo la mirada ahí medio... No, no, había que marcar de ahí un poquito de territorio. No, si no te pintan la cara, loco. Bueno, le está marcando acá también. Bueno, está tirando la pelota de afuera Sils, pero no hay salvación. No hay chance, no hay chance. Juan, ¿de qué película serías el protagonista? ¿El Guasón, Bastardos sin Gloria o Los Locos Adams? Bastardos sin Gloria. Claro, sí, así es. En este caso sería Bastardo con Gloria. Claro, con Gloria, sí. Sí, Bastardo con Gloria. Pero te gusta la película, además. Sí, sí. Los protagonistas en el caso de las mujeres. Pero parece poco, Brad Pitt. Bueno, pero parece. Sí. Bastis obra. Sí, me gusta más que las otras, me parece. Por eso. ¿La ha visto el Guasón o no todavía? Sí, el Guasón fui la semana pasada. Ah, mirá. Sí. ¿Recomendable? Muy bien el actor. Muy bien el actor. Joaquín Phoenix. Sí. Ah, sí, muy buena. Sí. Sí, sí, sí. La interpretación casi, la verdad, que es muy buena a los que les gusta el cine. Claro. Y creo que por esa parte está muy bien. Bien, pero nos quedamos con Bastardos con Gloria. Bastardo con Gloria. Con Gloria. Igual yo tengo una película. ¿Cuál? Para Juan Ignacio Sills. ¿Cuál sería? Y el Sills Encio de los Inocentes. Bueno, el Sills Encio de los Inocentes. Está bueno. Cualquiera. A mí me pareció cualquiera. Estuve toda semana pensando, cuando nos confirmó que venía Sills, me puse a pensar. ¿Cuánto tardó en pensar eso? Y encima lo dije mal. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Juan, para un primer encuentro, ¿sálida con cena, Netflix o simplemente boliche? Depende. Creo que depende mucho de la edad también eso. Ajá. Bueno, lo hablo en general, ¿no? Claro. Para los mejores institutos, usted es el viejo. O sea, que ya clavó Netflix. Porque boliche no se puede hablar. Claro. Ah, una cena puede ser. Se la juega con una cena. Sí, sí, una cena. Muy bien. Me gusta. ¿Y usted era filero ahí en boliche? ¿Era de hablar? O tiraba pasito nada más. Más pasito, digamos. Más tranquilito. Pasito, hacer ahí por ahí un poco... ¿Muchas palabras? ¿Muchas palabras? No, 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 tranquilo. Tranquilo. No, no, muy tranquilo. Muy tranquilo. Bien. Eres tranquilo, Juancel. Sí, sí, sí. Sí. ¿La Mona Jiménez o el monito Silva? El monito Silva es mi compañero. Claro. El monito Silva. ¿Y qué pasó con la Mona Jiménez? No lo conozco. No lo conoce personalmente. No lo conozco personalmente, claro. No, no, exactamente. No, no, no. Sí, claro. Todavía me queda pendiente ir a un baile de la Mona, que nunca fui. No, no me diga cómo es el monito. No, no, así que si la Mona no está viendo, por favor. Siempre lo viste. Le vamos a decir. Nos ve Lorena, que vino al programa. Así que bueno, el plantel de instituto, ahí mete Mona Jiménez, los chicos. Sí, no, no. ¿Y vos querés ir a la Mona? O sea, lo elijo del mono Silo porque es mi compañero y porque no tengo el día a día. Porque lo conoces. Exactamente. Pero le gusta otro tipo de música el mono. La otra vez lo vi, andaba con una música, no identifiqué qué música es. Sonaba medio reggaetón, pero para mí... ¿Y en el auto? No, andaba con un musiquero. Sí, sí, un poco de todas esas listas que suenan ahora, que hay una mezcla. Un poco burrí. Igual, Ani, laburo para Ani. Yo soy muy bueno para los parecidos. Ani ya puso cara como que... El monito Silva me da onda a Giancarlo. Búsqueme una foto. No es Giancarlo actual, es Giancarlo latino, porque tiene ahí como una especie de rulo, así medio cubano. ¿Pero qué tiene que ver el rulo? Busque la foto. Y Giancarlo tenía rulo. Sí, ya lo sé. Y el monito Silva era rulo. Bueno, pero no tiene nada que ver que sea parecido. Déjeme a mí para los parecidos y usted haga el ping-pong. Vamos. A la hora de dormir, Juan, ¿boxer, pijama o solamente medias? No, medias, solamente no. Boxer. Boxer. Es muy tradicional y tranquilo. ¿Hay alguien que duerme solamente con medias? Perdón, ¿no? Y bueno, yo me imagino que sí. No, no, la pregunta... Sí, sí. Hay una estadística de alguien que... Hay quien duerme desnudo y por ahí siente frío en los pies con algún soquetito. ¿Qué sé yo? Por él. Está bien, está bien. Sí, Dani... No, pero bueno, en el geriátrico le pone las medias. El desnudo se banca, pero con medias no. En el geriátrico le dicen, a ver, abuelo, póngase las medias que a la noche se refresca. Claro, pero... Bueno, qué sé yo, es una de las opciones del ping-pong. Las personas no duermen con medias desnudos. O duermen con pijama y medias o duermen desnudos completamente. Pero bueno... Bueno, desnudos completamente no. No, boxers. No, ya lo sé, pero quiero preguntarles... Banco, banco el desnudo, pero sin medias. Claro. Ah, desnudos, sí. Puede ser, o boxers, realmente. Está bien, vamos. Muy bien. ¿Juana Viale o Ivana Nadal? Juana, Tocalla, Ivana... Está buena. Sí. No es Tocalla, pero... Sí, me parece que Juana es más linda de cara. Sí, es verdad. Sí, Juana Viale. Juana Viale. Ah, a usted le gusta más lo que es la cara, digamos. Sí, sí. A la hora de una chica, la cara. Lo impacta... Bien. Como primera... Lo primero que vemos. Sí. No todos. Sin conocerlos. Bueno, en el caso de la Omiro otra cosa. Igual llegó tarde, maestro. ¿Hable italiano usted o no? No, pero entiendo. Ah. Ella también entendió, ¿eh? Claro, claro, claro. Ella también entendió. ¿Se fue ya, no? Yo creo que sí. ¿Eh? ¿Danieles? No lo mismo. ¿Se lo llevó a Danieles a Juanita o no? Ah, sí, a Danielesa. No, no, no. Ah, ¿cómo no se enteró usted, maestro? No, no, no. No, bueno, tuvieron ahí una prueba, un romance, pero no se la llevó. Se fue Juana, pero la abuela sigue todavía. Dios mío, bueno, no está. ¿Qué, Dios? ¿Qué? ¿Una charla técnica con Coco Basile o una charla de fútbol con Coco Sili? Sili porque me han comentado que te decían Sili a vos. En algún momento me dicen Sili. Sí, Sili. Sili. El parecido con el Sili. Este es Sili. El parecido, claro. El apellido, sí. Y el Coco Sili, hincha, huracán, que yo, bueno, vengo de huracán. Ah, sí, claro. Témelo, el Coco. No, una charla con el Coco Basile. Sí, sí, obvio. Te digo que yo haría una charla con los dos. Sí, yo. Con los dos juntos, por ahí mechando un poquito. Mecha Coco. Muy machista el Coco para mí. Bueno, bueno. Sili, pero bueno. Sí, bueno, en la época de un fútbol que era realmente muy machista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, le dije Basile. Ser por un día, mañera, no me miro. Me encanta como dice mañerano. Ser por un día, mañerano. La rastra de la... Sí, sí, sí. Mañerano, Maluma o Luciano Castro. Mañerano, sin duda. ¿Jugando de zaguero o jugando de volante? Él jugó de las dos. ¿Por eso? Obviamente se caracteriza por jugar de volante. Claro. Pero cualquiera de las dos. Mañerano, entonces. Es muy rápido para contestar. Sí. La tiene muy clara. Igual Julio Constantín también contestó rápido. Dijo que Luciano Castro, no. No llegaba nunca a ser Luciano Castro. No, no, no. No sé, Sils. Yo no, yo tampoco. Le mandamos un beso grande. Sí, a Julito. A Julito, sí. ¿Color de ropa interior favorito? ¿Rojo, blanco o con dibujitos? Ninguno de los tres. ¿Negro o gris? Yo le dije. ¿Qué me dice a mí? ¿Negro o gris? Estamos hablando de ropa interior para... Para él. ...y no usa media o para quién? No, para él. Ah, yo pensé que era para mujeres. No, yo había puesto... Igual después me cuente cuál sería el color dibujito. Porque dice, color favorito, dibujito. ¿Cuál es el color dibujito? No, o con dibujitos. Con dibujitos. Ah, bien. Sí. No, negro o gris. Entonces el negro. Tampoco uso media o blanca. ¿Y de qué color uso? Negra o gris. Ah, combina todo usted. Sí. O no. No se ve en las medias, no, claramente, pero bueno. Está bien. No me gusta. No sé, usted ve la cara. A lo mejor la chica también no mirará a la media. Yo miro la cara también. No, Juan, Juan. Ah, yo también. Ah, yo también. Bien, métale. A la hora de dormir, ¿loción y crema humectante o solo jabón y agua? Jabón y agua. Ah, no es metrosexual. No, no tengo ni una crema. Se nota porque está muy bronceado, no usa pantalla solar. La verdad que nada, eso sí está mal, me tengo que cuidar un poco más. Sí, claro. Pero bueno, no tengo la costumbre de hacerlo y me cuesta. Maestro, siga así, la crema para el flan. Y a veces el dulce leche para el flan. Ya salió, cococito. Sí, deje de joder con la crema, eso es. Son jugadores de fútbol, deje de joder con la crema. Bien, y la última, Nacho con Chida o Nacho con Antonio. Nacho con Antonio. Vamos con muerte, Nachito. Sí, claro, su compañero. A mí Nacho, ahí medio que le fallaría. Untar en el quesito es mejor. Está bueno. El Nacho. Pero bueno, ah, Nachito. No, no, Nacho. Vamos. Si hay uno de institutos adentro, vamos adentro. Muy bien, Juan. Pasó muy bien. Ya había elegido el monito, sí. Bien, bien, Juan. Muy buen compañero. Muy bien, Juan. Yo le dije, se acomoda en un todoterreno. Sí, sí, sí. Se acomoda en cualquier cancha.